Sigue llegando noticias super buenas para Chile. Ayer este usuario me dejó un comentario y me puse a investigar. Resulta que este proyecto no solo es importante para ser pionero en Chile, sino que también en América Latina. Así de gente, si este proyecto se lleva a cabo, Chile va a resaltar a nivel continental. Pero, ¿de qué es lo que estamos hablando? La empresa Didwen Source es una empresa noruega que desde que se fundó en el año 2021 se ha centrado en el desarrollo y operaciones de parque eólico marino. Con el propósito de impulsar la transición global hacia energía limpia y sostenible. Esta empresa ha crecido rápidamente gracias a los respaldos de actores claves en el sector de transporte y energía de Noruega como Kunsthaus y Ungland Kraft, así como la compañía británica de energía renovable Autumn's Energy. Con este fuerte enfoque en el desarrollo de proyectos eólicos, Offsorff de Windsorff busca generar capacidad energética limpia en distintas partes del mundo, contribuyendo a reducir la emisión de carbono y diversificar la matriz energética. Actualmente, Deep Windsorff tiene operaciones en marcha no solo en Noruega, sino que también en Corea del Sur y otros países, con la ambiciosa meta de producir hasta 10 terawatts de capacidad eólica en la misma década. Además, la empresa ha mostrado interés en el desarrollo de hidrógeno verde a partir de energía eólica. En la colaboración con la compañía alemana HI2GEN, la que apunta a descarbonizar sectores difíciles como el transporte marítimo y la aviación, estos sectores requieren grandes cantidades de energía que, al ser producida a través de fuentes limpias como la eólica, puede contribuir significativamente a reducir la emisión a nivel global. Recientemente, Deep Windsorff anuncia su plan para construir uno de los primeros parques eólicos marinos en Chile, un proyecto que se ubicará en la región del Bío Bío, cerca del puerto de San Vicente y Concepción. Este proyecto no solo es importante para ser pionero en su tipo en Chile y en América Latina, sino porque promete proporcionar una capacidad de generación estimada de 500 MW y 1 GW. Esta cantidad de energía sería suficiente para abastecer a una parte significativa de la región. Y el proyecto en sí representa una inversión aproximadamente de 4.3 mil millones. Una de las características más notables de este parque eólico es el uso de turbinas flotantes, una tecnología avanzada que se adapta bien a las profundidades y condiciones de las costas chilenas. Este diseño tiene la ventaja de minimizar el impacto ambiental en el fondo marino y aumentar durabilidad en la infraestructura. Con una vida útil proyectada entre 25 y 30 años. Más allá de la producción de energía, Deep Wind Surf busca establecer un impacto positivo en la comunidad local a través de colaboración estrecha, asegurando que la inversión genere beneficio económico, empleo y oportunidades de desarrollo sostenible para la región. Este esfuerzo para integrarse con la comunidad local también resalta el compromiso de la empresa con la sustentabilidad a nivel social y económico. Lo que podría posicionar a Chile como líder en energía eólica marina en América Latina. Una de las preguntas que más me hacía yo era el por qué la energía renovable costaba cara en Chile. Acá hay unos datos que les puedo dar. El alto costo de la energía renovable en Chile para los usuarios se debe a varios factores clave. Como por ejemplo, está la inversión de infraestructura. Aunque Chile tiene abundantes recursos naturales como el sol en el norte para la energía solar y el viento en el sur, construir y mantener las plantas solares o eólicas y las redes de transmisiones necesarias requieren una inversión importante. Estos costos en última instancia afectan a cada uno de los usuarios finales. Además, los costos de transmisiones son elevados debido a la geografía única de Chile. Chile es un país largo y estrecho, lo que significa que se necesitan redes de transmisiones extensas para llevar la energía desde la zona de producción hasta el centro urbano. Mantener y expandir esta red, sobre todo para llegar a zona más alejada, incrementa el precio de la electricidad. El mercado energético chileno también es un factor. A pesar de que se ha avanzado hacia energía limpia, el sistema todavía depende en parte de energía fósil y de grandes empresas generadoras. Esto hace que el precio sea variable. Y también existen contratos a largo plazo con plantas convencionales que pueden influir en los precios que se pagan. La transición energética tiene su propio costo. Cambiar hacia energía renovable requiere inversiones adicionales y el cierre progresivo de plantas que usan combustibles fósiles. En el corto y mediano plazo, esta transición genera sobrecargos. También influyen el tema de los subsidios y tarifas reguladas. En algunos casos, la energía renovable tiene menos subsidios que las convencionales, lo que también afecta al precio final de la electricidad. Finalmente está la estacionalidad y el almacenamiento. La energía renovable depende de factores como la radiación solar o el viento, por lo que en épocas de menos disponibilidad se recurre al almacenamiento, que sigue siendo caro. Sé que tanto el gobierno como las empresas energéticas están buscando formas de reducir estos costos en el futuro, como mejorando el almacenamiento, ampliando la interconexión eléctrica y lanzando programas de subsidio para que la energía renovable sea más accesible para todos los chilenos. Y así culminamos con esta noticia de una gran inversión de una empresa noruega que pretende llegar a Chile para hacer una gran inversión que, de concretarse, sería la primera de su tipo a nivel nacional y de Latinoamérica. Dos parques de generaciones eólica emplazada en el Golfo de Arauco, en el medio del mar. Esto es una gran noticia para todos ustedes porque, como bien se los comenté, esto genera empleos, genera trabajo, genera beneficio para todos. Y bueno, también les di detalles de por qué la energía salía cara, pero bueno, se está trabajando en eso para que en un futuro, y esperemos que sea muy pronto, puedan bajar los costos de energía. Lo bueno es que están llegando muchas empresas a invertir en este tipo de negocio. Esto no deja de ser un negocio. Que bueno, que esperemos que al final ustedes, los usuarios que consumen energía renovable, puedan obtener ese beneficio y pagar un poco menos la energía. Lo importante ahora es que están llegando empresas a invertir al país, y eso es lo bueno. Espero que les haya gustado el informe, y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.